El senador por la provincia de Duarte del Partido de la Liberación Dominicana, PED, Amílcar Romero, aseguró este sábado que aunque se pudiera interpretar una división dentro del partido, esta nunca ocurrirá. Mira, el PLD ha creado siempre un ambiente donde se debaten las ideas y donde se puede interpretar que pudiera haber alguna división. Eso nunca va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, afortunadamente tenemos una dirección madura, afortunadamente los organismos del partido que empiezan desde la base, con los comités de base, los intermedios, los miembros del comité central y los miembros del comité político, se practica lo que es el centralismo democrático y eso corresponde a que la minoría tiene que estar sujeta a la decisión de la mayoría. Y eso es lo que va a ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay una madurez política y hay un compromiso con el pueblo dominicano que no puede renunciar absolutamente bajo ningún criterio. Las declaraciones fueron ofrecidas por el senador posterior a participar en una ofrenda floral en esta ciudad, en el marco de la celebración por los 45 años de fundación del PLD. Juan Luis Correro, NPM Su noticiero regional